Amigos de Cuadratín, un placer saludarles desde Madrid, España. Se ha realizado este día, aquí está cayendo ya la tarde. Estamos entrando a las primeras horas de caída del sol aquí en Madrid, con un clima que tiende a ser frío. Se ha realizado hoy en la Casa de México, perteneciente a la Embajada de México en esta capital española, la novena votación, la novena ceremonia de votación al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano Internacional. Una ceremonia rápida realizada en esta Casa Cultural de nuestro país, donde estuvimos presentes cerca de 100 periodistas, entre mexicanos, españoles, muchos españoles invitados en esta ocasión de manera particular a la votación, y periodistas provenientes de otras partes de Europa, periodistas alemanes, franceses, italianos, rusos también en esta votación. Y además, colegas mexicanos que a través del Internet realizaron su voto, participaron en esta ceremonia de votación, lo mismo que algunos periodistas sudamericanos que también estuvieron presentes como colegas del gráfico y algunos otros de manera virtual también en el cono sur de América. Quedó lista la novena generación, la generación 2009 de este Salón de la Fama del Fútbol Mexicano e Internacional. La nota es que Tomás Boy por fin entró. Tomás Boy que en algún momento, después de la primera votación al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano, hace ya nueve años había señalado su desdén un poco a este recinto de los inmortales del fútbol, pues hoy ingresó en un acto, me parece correcto, del comité de selección que integran e integramos cerca de 80 periodistas entre mexicanos y extranjeros de manera permanente, más los que hoy se sumaron, insisto, de Europa y concretamente de España. Bueno, los que votaron fueron los periodistas mexicanos, que son los que votan de manera exclusiva en el apartado de este Salón de la Fama Internacional, en lo que corresponde a México. Y la nota es que ingresa Tomás Boy, habrá que esperar si el jefe acepta ir a la ceremonia, quiere recibir este galardón, en una ceremonia que se va a realizar en el balón más grande del mundo, que está en Pachuca Hidalgo, en este Salón de la Fama del Fútbol Internacional, ahí se va a realizar el próximo 12 de noviembre. Habrá que preguntarle a Tomás, por supuesto, en México, si quiere asistir, ya lo buscamos, no nos ha contestado todavía Tomás Boy. ¿Cómo queda integrada esta novena generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional en su apartado mexicano? Bueno, lo vamos a observar de la siguiente manera. Tomás Boy Espinosa, un fino mediocampista que jugó en México allá por la década de los ochentas, principios de los ochentas empezó a jugar Tomás Boy. ¿Quién no lo recuerda con Tigres y algún paso con el Atlético Español? Pero en Tigres lució de manera extraordinaria su gran capacidad técnica como uno de los mejores medios volantes y quizá uno de los diez mejores futbolistas mexicanos de toda la historia de nuestro balompié. Capitán de la selección mexicana en aquel Mundial del 86 y con grandes méritos para ingresar en este recinto de los inmortales. Está Pavel Pardo, futbolista, por supuesto, también de cualidades excepcionales en América, dentro del fútbol nacional y también en Stuttgart, de aquellos primeros futbolistas que después del Mundial de Alemania 2006 se quedaron en el fútbol tutón, campeón con el Stuttgart, campeón en la Bundesliga y que dio grandes muestras de profesionalismo. Ingresó también Miguel Calero, Miguel Calero que ingresa a este salón de la fama, a este recinto de los inmortales. Ya no en vida, ya no en vida Miguel Calero. Hoy cumplió el requisito que debe de cumplirse para ingresar a este salón de la fama de cinco años mínimo de retiro. Y bueno, Miguel Calero ingresa, será una ceremonia seguramente muy emotiva. Jesús Martínez, presidente del grupo Pachuca, al cual escucharemos más adelante en declaraciones para este medio. Bueno, emotivo, emocionado por esta decisión que el comité de selección tomó respecto a Miguel Calero. En cuanto a los decanos, ingresaron dos del balompié mexicano. Estamos hablando de Gustavo Peña y de Tomás Balcázar. Ambos viven y será también interesante tenerlos en Pachuca el próximo 12 de noviembre. Tomás Balcázar, abuelo de Javier El Chicharito Hernández. Y en el fútbol femenil, me parece que con justa razón ingresa Alicia Lapele Vargas, que en su momento fue catalogada como una de las 100 mejores jugadoras de CONCACAF y que brilló en aquella lejana generación ya de 1970 dentro del fútbol mexicano. El fútbol mexicano que tiene un vacío enorme porque luego sigue ya la generación actual, pero los antecedentes se remontan a esa época e ingresa Alicia Pele Vargas en esta ceremonia de votación aquí en Madrid. Una capital española que, como ustedes observan, tiene mucho tráfico a estas horas de la tarde. El fútbol internacional también tuvo su participación y quienes fueron electos en este apartado sobresaliente, el más esperado por muchos de esta votación aquí en Madrid. Didier Deschamps, doble campeón del mundo como técnico y también como jugador con Francia. Didier Deschamps ingresa. Javier Zanetti ingresa también al Salón de la Fama. Arrigo Zaki, este técnico italiano que de alguna manera impuso, revolucionó parte del fútbol italiano y también impuso un sistema táctico, un sistema de juego durante mucha parte de los años 90 en el mundo. Y Gabriel Batistuta, el argentino, goleador con el conjunto de Argentina en su momento, ingresa también al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. En cuanto a los decanos, en el Fútbol Internacional ingresó solamente uno, así estaba destinado, y fue Raymond Copa, que recientemente falleció. No asistirá, por supuesto, ya él a recoger el premio. Tendrá que ir a alguien de su familia a recogerlo en Pachuca. Y sí, sí, la brasileña es quien ingresa en el rubro del fútbol femenil, una jugadora de origen brasileño que tiene todos los récords impresionantes dentro de esta rama del balompié. Después de esto, de esta ceremonia realizada en la Casa México de la Embajada de nuestro país, en esta capital española, platicamos con Jesús Martínez sobre lo que fue esta novena votación al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano Internacional, pero también de esta semana que ha sido intensa, visitando a clubes como Real Madrid y como Atlético de Madrid. Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. La Salle Morelia presenta... Mira, realmente no es que seamos diferentes, lo que sí te puedo decir es que somos un club que amamos al fútbol, que amamos a nuestro México en este proyecto que es increíble, que llevamos ya más de 10 o 11 años proyectándolo, que ya es la novena votación. Y créeme lo que quiero agradecerles, primero que nada, al Comité de Honor, a los empresarios, a también agradecer a todos los del Consejo de Votación, que son los terroristas, que son ustedes los que votan, agradecerles muchísimo porque han confiado en nuestra institución. La Salle Morelia presentó... Ahí están las palabras de licenciado Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. Está claro, como menciono en algún momento, que Pachuca es diferente en el fútbol mexicano, un grupo de negocios que ve más allá del fútbol dentro de la cancha. Y es así como estamos terminando, bueno, esta semana de trabajo aquí en la capital española, mañana haremos junto a Guillermo Portillo, que reportará también desde México, un recuento de lo que ha sido esta semana puntual con Atlético de Madrid, con Real Madrid, con esta votación al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Por lo pronto, un abrazo desde Madrid y insisto, insisto, Tomás Boy fue la nota este día en la capital española ingresando al apartado del fútbol mexicano dentro de este Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Un abrazo desde Madrid, amigos de Cuadratín, pásenla muy bien y hasta la próxima. Grupo de Oro presentó y y y y y y